La nostalgia me hace mal Me duele y me lleva hasta la tristeza Tanta soledad me tiene perdida En el viento de los sentimientos La nostalgia, la nostalgia Amiga o enemiga, tristeza o alegría Jamás se da, puede negar Puede que te lleve hasta el azul del cielo Puede que te lleve al fuego del infierno Eso es, eso y mucho más al mismo tiempo La nostalgia me hizo bien Cuando estabas conmigo Eras tú mi camino La nostalgia entre la gente Que pregunta y no entiende ¿Qué pasó con nosotros? Mi nostalgia es una sombra Que viene y te nombra Aunque yo no quiera Esta realidad me tiene perdida Y herida, no encuentro salida La nostalgia, la nostalgia Amiga o enemiga, tristeza o alegría Jamás se la puede negar Puede que te lleve hasta el azul del cielo Puede que te lleve al fuego del infierno Infierno eso es, eso y mucho más al mismo tiempo La nostalgia, la nostalgia La nostalgia, la nostalgia Amiga o enemiga, tristeza o alegría Jamás se la puede negar Puede que te lleve hasta el azul del cielo Puede que te lleve al fuego del infierno Eso es, eso y mucho más al mismo tiempo Puede que te lleve hasta el azul del cielo Puede que te lleve al fuego del infierno Eso es, eso y mucho más al mismo tiempo La nostalgia La nostalgia